Junto a la gente de Cuchinare preparamos mi receta preferida, revuelto de gramajo y se lo voy a contar. Lo primero, cortamos pimiento rojo, cebolla, queso bouda, queso parmesano, todo esto lo apartamos. Cortamos unas papas fritas y en una buena cantidad de aceite y bien caliente las cocinamos. Sartén, disco, ahora donde quieran ustedes, aceite de oliva, le agregamos el jamón, cebolla y pimiento rojo a dorar bien. Una vez que está bien dorado, agregamos sal, pimienta y vamos a desglazar con vino blanco. Una vez que se evaporó el alcohol, recién ahí agregamos las papas fritas y el huevo. Lo cocinamos bien o hasta el punto que ustedes deseen y agregamos todo el queso. Un poquito de arvejas para darle color y nada más. Les puedo asegurar que esta receta les va a volar la cabeza porque es realmente deliciosa. Espero les haya gustado, muchas gracias como siempre, gracias a la gente de Cuchinare y hasta la próxima.